del partido provincial concurrieron escritores para los que este café literario en el céntrico boulevard era un anhelo más de 12 millones de pesos invirtió el centro provincial del libro para la remodelación capital de la librería ateneo dionisio san román y su sala mecenas del centro de promoción literaria florentino morales contar con estos dos espacios ahora de manera independiente con un nivel atractivo o sea que lo que se soñó y que se pensó desde que desde que inició este proyecto estamos diseñando una programación que confluyan todas las manifestaciones del arte que contemos con la música las artes escénicas junto a las principales autoridades del territorio walter baluja garcía ministro de educación superior inauguró este moderno espacio para la venta el disfrute y el conocimiento junto al mural más icónico de la ciudad una de las obras finalizadas a propósito de celebrar sin fuegos como provincia destacada el aniversario 70 de la efeméride del moncada la panadería la vega venderá desde esta fecha surtidos derivados de la harina de trigo y otras producciones alternativas de la empresa provincial de la industria alimentaria es una panadería que viene desde años anteriores en producciones antiguamente con destinos a la divisa hoy queremos seguir manteniendo la comercialización de estas producciones la limitante está precisamente en las materias primas que no las tenemos y las 43 medidas nos permiten el encadenamiento con los nuevos actores ya estamos con las bases contractuales con algunos de ellos relaciones con mi pymes precios y calidad de los servicios animó las reflexiones del ministro del sector manuel santiago sobrino martínez a propósito de las obras que a un costo de 12 millones revitalizaron esta unidad todo el enchape todo el cambio de cubierta en la reestructuración de locales que nos propiciara a nosotros un correcto flujo productivo y en la parte tecnológica se realizó mantenimiento en medio de los festejos por el día de la rebeldía nacional la extrahotelera palmares abrió su mesa buffet que se adiciona al servicio a la carta del restaurante el marinero del emblemático club cienfuegos remodelada por emprestur y el grupo atrio suma al confort de las familias cienfuegueras sus principales clientes también para el esparcimiento será el nuevo rancho del hotel punta la cueva de isla azul instalación que a orillas de la bahía agregará otras mejoras en las áreas de disfrute del litoral en el hospital universitario gustavo aldereguía lima las mejoras en la central de esterilización permitieron brindar un servicio de descontaminación y desinfección del instrumental quirúrgico a maternidad neonatología y el material de cura cuyo impacto afirmaron autoridades de salud mantienen 0,5 los índices de infección sanitaria obras que en tiempos de dificultades económicas aportan a la mejora de la vida de los cienfuegueros a propósito del aniversario 70 de la efeméride del moncada ismari barcia notisur